Llevo 42 años de pastelera, empecé en el año 82, que ya todo el mundo lo sabe por otras notas, con la familia Príncipe, luego mudé a Castracane y en el 83 empecé con la Frau Grazer Abt Lamuti y de allí en el 87, 89, 35 años que Dulzuras Raquel es independiente y ya el año pasado pude lograr la marca registrada. Entonces ya me hicieron Dulzuras Raquel ahora es marca registrada. Y el deseo este también de hacer conocer y trascender por supuesto y que llegó ese desafío de también ser parte de la fiesta, como hace ya 7 años en realidad con 5 de presencia en el predio. Sí, porque como digo siempre, primero fui empleada 7 años, nada más fui empleada, donde allí aprendí los dulces, las tortas y el idioma también, la gente sabe que yo hablo alemán y que también estoy hablando portugués. Y bueno, y en este caso, desde 2017 viene Carola Montenegro con su prima Karina Torres, entonces me dice, queremos que nos hagas las tortas para nuestro stand de la Octava Fest con tu nombre. Le digo, yo no hago más, le digo, para la Octava Fest, porque en ese tiempo cualquiera hacía tortas. Entonces si hasta una persona una vez me dijo, yo te traigo los bizcochuelos de Córdoba. No, querido, le digo los bizcochuelos, dulzura Raquel es dulzura Raquel desde que empezó y hasta el final de mis días. Y luego seguirá. Y bueno, y en este caso, esta última Octava Fest, 61 aniversarios, que llevan los mismos años que cumplo yo, modestia aparte, entonces ya hace 5 años que es mi propio emprendimiento, dulzura Raquel, marca registrada. ¿Cómo ha sido, bueno, activamente, comercialmente, para ustedes, ¿no? Como dentro del emprendimiento que ha tenido muchas horas dedicadas mucho a mucha gente la que ha pasado por allí, por el stand? Sí, 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 porque vuelvo y repito, años anteriores había muchos, ¿recuerdas? Ahora era el único, de repostería tradicional centroeuropea, y vuelvo y repito, los dulces son caseros, el licor casero, el chocolate lo mejor, cacao fénix, bueno, mis propios, mi propio huerto de frutales, mi propio dulce para hacerlo. Cuando me llego a quedar sin dulce, voy a una elaboradora que también es muy conocida, creo que publicita aquí en estas redes, Ramona, que es después de dulzura Raquel, Ramona es lo más. Y bueno, y entonces teníamos pocas expectativas, veníamos, como viene todo el país, con pocas expectativas. El día viernes, mi puesto, lo tercerizo hacia Sandra Juncos y Valentín Molina. Y en casa me ayudan Luciana Mariel y María Giselle, Luciana Mariel Contreras, Soraya Fina Centeno, Gisela, María Giselle Iriarte. No puedo dejar de nombrarlas, porque sin ellas formamos un equipo. Entonces, vuelvo y repito, teníamos pocas expectativas, porque después de la fiesta del chocolate, yo no participé ni de la fiesta del chocolate, ni de la fiesta de la masa vienesa. Solamente hice para sabores serranos. Y desde entonces que no tenía nada de trabajo. Gracias a Dios este año también me jubilé, porque como cumplí ya los 60, entonces ya estoy jubilada, pero no voy a poder dejar de trabajar. Menos, pero ya exclusivo. Y bueno, también les voy diciendo de a poco que yo, en mi presencia en el predio, seguirá dulzura Raquel, porque como vuelvo y repito, es marca registrada, tercerizaré, y bueno, seguirá. Como siguieron un tiempo largo las tortas de Fraudabt, donde yo aprendí, el domingo anterior, este domingo, sí, el último, vino Gisela a mi casa. Fue un orgullo que viniera a mi casa, me dice, hay que felicitar, como decía la Muti, después la Omi y todo. Entonces, hemos hecho casi 110 tortas. Y solo, pero el nuestro están, ¿no? Claro. Después las demás. Y bueno, y eso nos queda, porque ahí nos cortamos. Ahora están en casa las chicas, porque justo viene, termina la fiesta, y viene la fiesta, el Día de la Madre. Porque todo el mundo quiere dulzura Raquel. Así que. Uno de los lugares también, o de los momentos también emotivos, en el escenario mayor, junto también a Susi, que por decir, son también 45 años luciendo el traje. Y también le hiciste un presente. Sí, la agasajé con mi invento, la selva blanca, la inventó dulzura Raquel, y también el cheesecake, la versión alemana, que es igual que ese torte, que es así de alta, dos bizcochuelitos, no es abierta como el cheesecake original. Entonces, claro, fue todo el mundo. Así que no nos quedó ni una torta en el stand. Y en casa sí quedó algo y siguen pidiendo. ¿Y sabes cuál es la que más piden? Adivina. La selva negra. ¿Y la típica? También un poco la selva blanca, también los cheesecake, la versión alemana. Y aferstruder. Ahora viene una clienta que se lo lleva para Buenos Aires. Raquel, pero quiero un strudel entero porque me lo llevo para Buenos Aires. Bueno, ya es un sello genuino BGB también, ¿no? Sí, totalmente. ¿Viste? Cuando se hizo producto, ¿cómo es que tenemos el sellito? Bueno, también lo tengo yo en mi logo. Así que dulzuras, Raquel, para todo el mundo. Bienvenidos a mi casa. Aparte pueden visitarme y allí les hago una pequeña visita guiada porque cultivo orquídeas. Que a todo el mundo le encanta porque tengo orquídeas aquí, tengo orquídeas aquí. Y bueno, feliz. Feliz de la vida. Bueno, felicitaciones por el emprendimiento y seguramente por muchos años más. Será hasta cuando Dios diga. Así que muchísimas gracias por la nota. Un beso gigante a todos. Ah, el cariño para todas las madres. Y en especial para mi mami que no está en presencia pero siempre uno la lleva en el corazón. Y viene mi hijito más grande que viene del mundo, ya es ciudadano italiano. Pedro Cristian, Luis Godoy Heredia, que con su mami y mi mami lo criamos. Entonces todo mi patrimonio de todos estos años pasa para esos niños que yo los crié. Así que tienen mi sangre. Así que bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias.